...aliviar estos pulmones, calmar esa persona... Señores y señores, miércoles de número 2... Por ahí se vienen algunos recuerdos con la música, ¿no? La música es tan poderosa que... Solo con escucharla ya te da... Sentimientos, te da... Se te vienen recuerdos a la mente de alguna situación... Que viviste quizá en el pasado con alguna persona ahí... Estamos en plena entrevista, gracias a todos los amigos... Que se van conectando... Les vamos saludando también, hola... Hola, ¿qué tal? Hola... Saludamos, saludamos... Saludamos, saludamos... ¿Quién más está por ahí? DJ Glow... Ok, bienvenidos, hola... Hola, se van sumando, se van sumando... Mi querida María Eduarda, imperdible... Ella siempre conmigo... Así es que conmigo, mami, tú bajabas queso... Fue el sexo... Pero de la olvida, te juro que estoy en proceso... Del otro lado, nuestro querido José... Que te serías más conocido como Raquín, mi querido... José, bienvenido acá a tu casa... Saludos, saludos a toda mi gente linda de los 40... Allá en Ecuador... Saludos a mi gente linda de Ecuador... Gracias por estar aquí este ratito conmigo... Y poder llevarla al público... Lo nuevo que está pasando con este servidor... Que son muchas cosas espectaculares... Se van a sorprender... Y Ecuador siempre ha sido... Uno de los países que... Le rió las puertas a Raquín Miguel Guay... Y a pesar de que no estamos como dúo actualmente... Siempre siguen apoyándonos... Los fans fieles forever... Saludos a todos ellos... Y agradecido, agradecido por estar este ratito aquí contigo... Oye Raquín, increíble... Claro, como yo te mencionaba en la anterior entrevista... Pues muy querido aquí a Raquín Miguel Guay... Cuando llegaban, pues ya eran las taquillas... Eran a reventar las colas, las filas... Vamos a ver a Raquín Miguel Guay... Para moverlo, ¿no? Para mover el cuerpo, el buri... Y ahí estaba la música de nuestro querido Raquín Miguel Guay... Que ahora mismo, bueno, te independizaste, ¿no? Como que te abriste... Y para empezar con tu nuevo mundo musical... Claro que sí, mira... Gracias al señor... Como te dije anteriormente... Tenemos una súper fanaticada... Que nos apoya junto... Individual... Lancé hace... Mes y medio... El tema de nuestra cama con un video... Ya está llegando al millón de visitas... Está streameando muy bien... Que para mí... Eso es arrancar con un pie derecho... O al pie derecho... Y ahora, pues... Le vamos a mostrar... Le vamos a cambiar un poco el juego... Con el tema de que tiene... Que es completamente distinto... A lo que es nuestra cama... Nuestra cama fue algo más victoria... Más romántico... Para no perder esa esencia... Pero ahora nos fuimos para las discotecas... Un tema que viene junto a Mark B... De la República Dominicana... O sea... La Vara... Y... Y de la escuela... El Gran Ranquistón... Oye... Tú mencionabas antes... Raquín... Justamente... Que venías con un álbum... Lleno de todo... Que venías con movimiento para el cuerpo... Que venías también para... Con varios ritmos musicales... Y con estilo... Sin duda... Pero ahora en esta... Te embarcas nuevamente con tu estilo original... Que vienes romántico... ¿No? En este video donde... Sales con la botella de whisky... Metida en una piscina... La modelo allí... Se te viene el recuerdo... Estás jugando... Y bueno... Se viene... Nuestra cama... A ver... Cuéntame esta experiencia... Que si bien es cierto... Lo grabaste en República Dominicana... En República Dominicana... Con... Con una modelo... Venezolana... Que... Trabajaba... En los medios allá... Estuvimos en Rancho El Rey... Grabando... Con todos esos animalitos... Hermosos... Que son los caballos de rodeo... Caballos de competencia de rodeo... Es una historia que... Que habla... De... De... Si ven el video... Quise darle un giro como... Todo lo que yo estaba pasando... Era un sueño... Y yo la estaba extrañando... Y yo nunca la había tenido... So... Que... Aparte de que... Vas a ver una historia romántica... Da un poco de risa... Porque a lo último dicen... Ah... Este... Como se tomó la botella de whisky... Pensaba que estaba con él... Pero no era cierto... Eso que... Que sí... Es una historia... Que le pasa a mucha gente... Y quise... Sí, sí, sí... Oye, sin duda... Y ahí salía claro... En la piscina sale... Raquín... Este... Viendo... Toma... Después cierra los ojos... Abre... Y aparece esta chica... ¿No? Vuelta nuevamente... Cierra los ojos... Le ve... Ahora abre... Y ya no le ve... Entonces es una ilusión... Justamente este... Nuestra cama... Que... Bueno... Ahora sí viene más romántico... Que nunca... Raquín... Independientemente de esto... A ver... Coméntanos... ¿Por qué tú... Tu carrera se basa en esto... ¿No? Canciones de cariño... De amor... Pues mira... ¿Cuál crees...? Permíteme esta preguntita... Esta preguntita era Raquín... Sin tapujos... ¿Cuál crees tú... Que es la clave del éxito... Para conquistar a una lady... Ahí que te tiene... Pero atrapado... Bueno... Es que... Depende... Hay... Hay tipos de mujeres... Que le gusta... El hombre cursi... Hay mujeres que le gusta... El hombre rough... Hay mujeres que le gusta... Que le hablen... Sin tapujos... Hay mujeres que hay que hablarle... Eh... Eh... Con... Con... ¿Con cojones? Sí... No... Y hay mujeres que hay que hablarle... De esta manera... Que... Bueno... Que no disfrace... Lo que uno le quiere decir... ¿Sabes? Para uno no verse lanzado... E intenso... Pero... Yo creo que... La música de nosotros... Siempre se caracterizó por eso... Por eso quise arrancar... Con este... Con este tema de... Nuestra cama... Quiero decirle que hace dos días... Pues el otro tema que lancé... Ya está en todas las plataformas digitales... Que es completamente distinto... Eh... Quiero... Quiero ir llevando al público... Para que vean lo que yo puedo hacer como solista... O sea... Ya hice un tema romántico... Ahora hago un tema de la discoteca... Luego voy a hacer un tema... Eh... Que es más perreo... Más actualizado... Y... Ya para finales de este año... Sacaré el tema con Olga Tañón... Que ya ahí... Voy a ir a otra línea... Otro estilo de música... Y se van a sorprender... De lo que estoy haciendo... Porque lo que se va a regresar... Justamente acá en el programa del Boomerang... Tenemos esa filosofía... ¿No? Que los artistas de antaño regresan... Pero más recargados... Ahora si bien es cierto... Te fusionas con otros... Que son de la casi nueva escuela... Por ejemplo... Omar B... Estaba viendo a Mozart La Para... Y en este caso... Ranking Stone... En este... ¿Qué tiene? ¿No? Pero aquí ya vienes un poquito más underground... Más underground... La gente... Óyeme... La gente se quiere enamorar... Pero también la gente quiere bailar... Y esta pandemia... Entiendo que... Ha tenido a mucha gente encerrada... Gracias al Señor... Que ya estamos viendo luz al final del túnel... Y la gente quiere bailar... La gente quiere disfrutar... Pues ya le di el tema para que se enamoren... Y ahora le estoy dando el tema para... Para que bailen en la discoteca... Para que... Para que lo escuchen en los... En los postes... En los canas... En los carros... Para que se vayan al puesto de gasolina... Abran los baúles... Y escuchen ese... Ese perreo... Eso que... Estamos dando donde queremos proyectarnos... Oye... Qué bacán... Qué bacán... Riquín... Así es como tú dices... Que alcen el capó del auto... Y adentro... A bailarlo... ¿No? A disfrutarlo... Que es lo que... Ya se viene más... Más calmada la cosa... Después de que tuvimos una entrevista... Que todavía estamos con este tema de la pandemia... Que sigue... ¿No? Pero... Ya un poquito más modulada... Eh... Mucho mejor... Espero... Y bueno... Deseándote siempre... Las mejores bendiciones... Este... Riquín... Y también... Considero que estos dos sencillos ahora... Son parte de tu nuevo álbum... Eso es correcto... Son parte del disco diferente... Que... Gracias a Dios... Pues... Como la pandemia nos estuvo aguantando... No pudimos sacarlo en el 2021... Pues quise sacar... Estos dos... Tres... Quizás cuatro temas... Y ya en el 2022... Vengo con el tema de cuando te vi... Que ya tengo el video hecho... Ya tengo todo... Y con el disco completo... Un disco sumamente variado... Se van a sorprender... Tengo Cubatón... Tengo Blues... Tengo Reggaetón Romántico... Reggaetón Discoteca... Eh... No va a ser merengue... No va a ser balada... No va a ser reggaetón... No va a ser bachata... Eso que les dejo en la mente... ¿Qué tipo de música... Pueden hacer... Olga Tañón... Junto a Riquín? Uy, uy, uy... Esto se pone bueno... Y aquí la fanaticada mismo... Ya se debe dar cuenta... Porque la APP de los 40 Ecuador... Está ya en todo... En todo el planeta... La gente de Perú... La gente de Brasil... La gente de Argentina... La gente de acá mismo de Ecuador... Ahí pueden mandar... Fuegos... Saludos... Porque estamos a través... Del EG Live... Con nuestro querido invitado... Riquín... Que bueno... Y está estrenando... Sus dos últimos sencillos... Que ahora vamos a poner acá... Claro que sí... Y queriendo saber... A ver... ¿Cuáles son esos dos artistas... Riquín... Que tú pones... En una batalla musical... ¿No? Pones a ver... Este contra este... A ver quién... ¿Cómo se da ahí... La música explosiva? ¿A quién yo pondría... A... A... A hacerse tiraela... Wow... Es que hay... Es que hay muchos exponentes... Me gustaría ver a... 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 A Cosculluela... Contra... Un Mike Towers... ¿Sabes? Sería... ¡Ay, ay, ay! Que se sacarían... Los... Los pellejos... ¿Sabes? Musicalmente... No es eso... No es que se... No es que se... No es que se... No es que se enemisten... Eh... Regresaría... A Ortego Calderón... Y lo pondría a guerrear... Eh... Nuevamente... Con un litio y polaco... Hablando de la vieja escuela... Este... Sacaría esa... Fuerte... Esa furia de tempo... Con una guerra... Solamente con polaco... ¿Sabes? Hay mucho... Con Arcángel... Arcángel... Mira nada más... Arcángel sería chévere... Ver lo que hacía él... Con un... Jay Cortés... ¡Ay, ay, ay! Fuerte... Fuerte... Fuertísimo... Sería... Sería... Hay muchos exponentes... Que tienen muchos talentos... Y el que se me quedó... Que me... Que me perdone... Porque hay muchos raperos... Muy buenos... Hay mucha gente... Ahí está... Esta nueva era... Sacaba... Eh... Una... Una cama de... De talentos... Que son los chamaquitos... Que están rompiendo... Y hay que meterse en ese juego... A ver... Nosotros estamos... Por lo menos... Yo te puedo hablar de mí... Que vengo de una generación... Donde no había redes sociales... Donde eran discos... Donde la música se escuchaba solamente en las radios... Por los canales de video... Y esto de las redes sociales... Pues... Nos tomó por sorpresa... Estos chamaquitos vienen... Desde que empezó las redes sociales... Ya las tenían bien mangadas... Pero... Ya estamos en esta era... Donde estamos... Cachando todo lo que está sucediendo... Ya estamos al día... Y... Y quiero que conozcan... Esta nueva era de... De Rakim... Esta... Esta generación... Que... Que nunca escuchó a Rakim y Ken White... O que... Por primera vez los están escuchando... Pues que me vean a mí... Eh... Lo que soy capaz de hacer como solista... Y en el disco... En el disco tengo un tema con Ken White... Para que la gente sepa... Tengo un tema con Ken White en el disco... Que yo sé que les va a encantar... Oye... Que buenísimo... Y como tú mencionabas... Este... José... En este caso... Claro... Antes... Antes no había las redes sociales... Y aún así... En esos... Ahí se ve el esfuerzo también... El valor agregado que pusieron ustedes... Como duro... Rakim y Ken White... Que incluso quedaron ganadores de los Grammys... De eso... Es inolvidable... Eso se quedará ya en la marca... De la huella que tienen ustedes... Sobre todo ese valor agregado... Esa promesa de valor suyo... Así que... Yo creo y considero... Que lo nuevo de Rakim... Lo nuevo tuyo... Se viene de largo... Y con buena música... Así que... Vamos a escuchar un... Un pedacito de tus... De tu sencillo... Y con esto nos vamos a escuchar... Todos los amigos oyentes... Que están del otro lado... Vamos encima... Dale para adelante... Te escuchamos Rakim... Cántanos un pedacito de... De la canción... O chanteo... O chantea... Acá estamos esperando por ti... Te juro no le he vuelto a usar... No... No... Ah... ¿Qué pasó? Acá está lo nuevo de Rakim... Lo nuestro lo mato en el orgullo... Me emborracho para olvidarte... Me imagino ver los brazos tuyos... Y la otra... Y yo no sé lo que ella tiene... Que todo el mundo se alborota... Y ella rompe cuando empieza a bailar... ¿Cómo? Ella rompe cuando mueve las caderas... Sí... Tú la tienes toda al perviar... Ella se vuelve a... Toma... El DJ le sube... Ella no hace pila... La conocen en los clubes... Ya no para el taxi... Te para el Uber... Se vuelve loca cuando la nota le sube... Ja, ja... Bien, ready... Rakim... Fuerte abrazo... Porque lo que se va regresa... Eso es así... Lo que se va regresa... Esperen muchas cosas buenas... De parte de este servidor... Mucha música... Estamos dándolo... El 102%... Venimos a romper... A romperla... Gracias Rakim... Fuerte abrazo... Y muchas bendiciones... Bendiciones... Aquí es lo más reciente... Está fuerte... A fuego... A fuego... A fuego... La gente... Increíble... Regresó un artista de antaño... Con nueva música... Oye... Acá está sonando... Quédate acá en el boomerang... Of The Fury... Saludos... Miércoles del boomerang... La llama... Dispare... Gracias.